Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Pues hoy tendremos un euroespacio muy especial. Justamente, digamos, que me emociona muchísimo. Iniciamos justamente nuestra transmisión en vivo. Acuérdate, YouTube, martes, una de la tarde, siete de la noche. Entramos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo les va a todas y a todos en este hermoso treinta de abril del dos mil veinticuatro día de los de la niñez, día de los niños, las niñas? Supongo que en todo el mundo de tal forma que pues todos los que llevamos una una niña un niño adentro, pues, ¿qué les puedo decir? Feliz día. Feliz día en este hermoso e integrante día. Saludo a todas las personas que se están uniendo en Instagram. Ahora, Franco, ¿cómo estás? A dimensión cuántica que ya llegó y las personas que se están uniendo ahorita en Facebook y que empezamos a saludar. Allá está Fanny. ¿Cómo estás, mi querida Fanny? Fanny nos preguntaba desde hace rato, ¿qué? ¿No va a haber neuroespacio? Pues sí, andaba en el chisme, en el chisme con una persona que va a ser bien importante para este neuroespacio que es Joaquín Cámara. Pudimos comunicarnos un ratito y generalmente, pues, es un momentito pequeñitito, pequeñitito en donde podemos platicar, podemos justamente intercambiar información con respecto a lo que vamos haciendo, lo que vamos realizando. Hola, Raúl, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, qué bueno que ya estás por acá. Bueno, pues, si se fijan, traigo los colores de neurosintería, porque hoy vamos a hablar de neurosintería. Hoy toca justamente el neuroespacio sorpresa y efectivamente yo espero que sea un neuroespacio bien, bien de sorpresa. ¿De qué voy a hablar esta tarde? ¿De qué voy a hablar el día de hoy? Pues, de un sueño largamente. Hola, mi Paola, mi Paola Concha que se unió desde Instagram, también que está ahí porque también este Paola tiene que ver justamente con este sueño, con esta parte importante de desarrollar. Hola, Lidia, ¿cómo estás, mi querida Lidia? Adriana, ¿cómo estás? Mi querida Adriana, mi maga, mi maga preferida. A José Gabriel, saludos hasta Temuco, ya en Chile, y a mi querida Paola en Santiago, que estás ya aquí todos presentes, porque estoy haciendo tiempo para enterarles de un súper chisme. A mi querida Carmela y a Adriana, que está ahí en Guadalajara. ¿Qué tal está el calor ahí? Bien bueno, ¿verdad? Hasta parece, lo que les digo es que de repente hay lugares en donde el calor es de afuera hacia adentro, pero hay lugares en donde es de adentro hacia afuera. Hola, mi querida Aide, ¿cómo estás? ¿Sigues allá? Del otro lado del universo. Mi querida Carmela, ¿cómo están? Y bueno, pues está allá desde el otro lado del mundo. Recibimos carta, carta de José Luis Torres Arevalo desde Valencia, España, cual agradezco infinitamente este esta misiva, de esas cosas que se han ido perdiendo. ¿Se acuerdan? Bueno, no creo que todos, porque muchos ya son de la supergeneración, ¿no? De esta supergeneración de ahora que justamente pues ya no recibe cartas, pero los que tienen cierta edad más allá de veinticinco, sabían lo que era recibir una carta. Hola, Víctor Manuel, saludos desde Reynosa, a Lili también, a Heraclio, allá en Vallarta, y pues aquí está comadre mire, desde España, o sea, desde España hablé con Joaquín, entonces y mi carta, y usted que me está saludando desde allá. Y como dice Adriana, súper caliente y seco, saludamos a Cristian Borrallo, a Real Miss Witch, a Karen, a ay, mi amiga Gaby Padua, ¿cómo estás? Gaby estuvo conmigo cuando estaba justamente en la universidad, éramos dos chamaquitas súper hermosísimas, eso sí, nunca hemos perdido el estilacho, trabajando justamente en la Facultad de Psicología en diferentes laboratorios. Abrazo a mi querida Gaby. Le mando un súper saludo a Pati Rentería, a IE10, y bueno, todo, todo, todo el mundo, a Carmen García, saludos desde Reynosa, ¿qué tal? Ahora sí ya les devolví su sol, ¿a poco no? Me fui yo y se fue el nublado. Ya ves, como dice mi comadre, dice, le dije a Peque que iba a imprimir unos boletos y dijo, ¿cómo? Que no todo es digital, ¿cómo es eso de boletos impresos? Pues es una cosa que sí, este, de los tiempos lejanos. Y no, pues sí, entramos ahí justamente en estos túneles del tiempo. Y saludamos a Martínez, saludamos a producción, que también ya se unió, saludos a Siorna Albert, ya estamos llegando todos, 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 este súper chiste. Pues, ¿qué les platico? ¿Qué? Vamos a tener nuestro primer congreso internacional de neurosintergia. Y vamos a tener en este primer congreso algunas personas que viene desde la vez que fuimos a viajar hacia Chile, hacia España, y fuimos justamente, ¿a qué creen? Pues a generar esta sinergia de trabajo y de contactos con algunas de las personas que han sido parte de neurosintergia. Tenemos colegas sintérgicos, ¿se acuerdan que ya Neuroespacio tiene justamente ese de colegas sintérgicos? Bueno, pues son justamente estos colegas sintérgicos que algunos ya nos han confirmado, nos han confirmado justamente quienes han estado, digamos, que fuimos a visitar a Chile, que fuimos a visitar a España, y que van a estar aquí en México, en la ciudad de México, este 1, 2 y 3 de noviembre. Algunas otras personas nos hacen falta por confirmar, estamos justamente en ese proceso, porque no ha sido fácil. ¿Se acuerdan que estuvimos ahí, mi querida Maite, allá en, con Paulita, con Katy, con José Luis Muñoz, mi manito querido, y pues estamos ya justamente en la presentación de este. Va a ser 1, 2 y 3 de noviembre, conste que no estoy diciendo, puede ser, no, ya la Ruth se va a aventar como el Borras, 1, 2 y 3 de noviembre, aquí en Ciudad de México, en donde vamos a tener, pues, digamos, de cajón, de cajón, aquellas personas con las que tuvimos el año pasado, una vinculación de trabajo. Va a venir Joaquín Cámara, va a venir Joaquín Cámara, con todo lo que es Darcianun, con todo lo que es su sapiencia, con respecto a la posvida, a estos planos, a este punto total de encuentro. Viene también Fernando Sánchez Turrión, que también estuvimos con él en España, haciendo justamente un curso. Viene también de España, Montserrat, que también estuvimos con ella en España, estuvimos allá con ella en Madrid, a mi querida Montse, ella viene con todo lo que es justamente los ayunos, y viene justamente a presentarnos, a probar con todos nosotros, la parte justamente de estos análisis sanguíneos, en donde justamente se puede ver cómo está la persona, tanto físicamente, como en este proceso interno. Viene también de Chile, de Chile vienen, va, viene José Luis Muñoz, ay, yo no sé si se acuerden del joven, un jovencito ahí, todo mundo conoce a José Luis Muñoz, no se hagan. Es un hombre que tiene un liderazgo de conciencia para profundizar, abrir justamente todo este proceso de integral de conciencia de una forma maravillosa. Viene José Luis Muñoz, viene Katy, Katy Sarabia, que con ella hicimos el curso justamente en Coyay, que en toda esta Patagonia chilena hermosísima, que va a venir también a darnos un curso con lo que ella sabe hacer, justamente, terapia neural, y todo lo que está aderezando alrededor justamente de árboles familiares, constelaciones, y todo lo demás. También viene mi querida Paola Concha, que también estuvimos justamente con ella allí en Santiago, estuvimos platicando y haciendo planes y viendo cosas que íbamos a realizar. Entonces, digamos que nos tienen que devolver la visita, sí o sí. Entonces, les dije, chicos, chicas, pónganse a ahorrar. No, no es cierto. Dice Dimensión Cuántica, tremendo hipocampo internacional, el hipercampo. Sí, se va a generar de una forma increíble. También nos van a acompañar algunas personas vía distancia, que ya tenemos justamente confirmada a mi querida Diana Lozano, con todo lo que es justamente este fitness consciente, en donde se trabaja el cuerpo y la mente, al mismo tiempo, y cuerpo, mente, y espíritu. ¿No? Toda esta parte interna del alma, de lo que somos, está ahí propuesta. Viene justamente en este, en esta invitación, está también considerándose, aunque pues necesitamos ver, checar algunas cosas también con él, Víctor Ramírez Amaya, que es investigador, fue compañero mío cuando estuve con el doctor Jacobo Grimberg, y hemos hecho algunas investigaciones con cuestiones de meditación, y hemos tenido justamente este intercambio de información entre Córdoba, Argentina, ¿no? Él ya es más argentino que mexicano, que es lo que le digo, mi che, digamos, justamente entrar en este proceso. Cristian Flores Borrallo me dice, ¿dónde podemos presenciar esto? Si estás en la Ciudad de México, presencial, y si, digamos, estás en otro país y no tienes la posibilidad de venir, también va a ver justamente la opción a distancia. También, digamos, viene, está en esa posibilidad también, checando sus agendas, Leobardo Peña, pues van a checar las agendas, no quiero, digamos, comprometer a cierta personita que está ahorita en España de viaje, pero si también confirma, yo les voy a decir, pero no lo digo ahorita para no andar entrando en en cosas justamente no la voy a comprometer, pues, ustedes ya saben de quién hablo, pero no la voy a comprometer hasta que tenga justamente esa esa garantía. Viene también justamente de Estados Unidos, Mari Carmen E. Chávez, digamos, tenemos la una de nuestras terapeutas FOTENS, de las más fuertes, con liderazgo de conciencia total y absoluto, en la parte de meditación neurosintérgica, viene Tania García con Fly, bueno, ella, digamos, está aquí en México, nos va a acompañar Tania García con Fly, ella ya está también confirmada, para justamente hablar un poco acerca de toda esta integración total y absoluta. Entonces, ¿qué países tenemos aquí? Vámonos de arriba hacia abajo, Estados Unidos, México, Colombia, Chile, Argentina, España. Entonces, como bien dice dimensión cuántica, que hipercampotototote vamos a formar, pero sobre todo lo que a mí me interesaría mucho es poder aprovechar justamente todas estas condiciones de sapiencia, de organización. Estas personas que han logrado desarrollar esta habilidad sintérgica de una forma impresionante. Cada uno de ellas y de ellos, en su propio ámbito particular, en su propia conexión de estos orbitales de conciencia, en estas bandas sintérgicas, en donde abstraen información muy real, muy auténtica y muy verdadera, justamente integrándose en todo este proceso. ¿Qué quiero hacer justamente en este congreso? Platicarles, no de lo que fue la teoría sintérgica del doctor Jacobo Grimberg, sino justamente platicarles lo que está ocurriendo en todo este desarrollo. Y yo seguí trabajando en estos siguientes de 30 años, digamos, en este diciembre se cumplen 30 años de la desaparición del doctor Jacobo Grimberg y justamente quiero presentarles, ya no como justamente, digamos, solamente hablando de su trabajo. Creo que el doctor Jacobo Grimberg lo que hace es siembra, ¿no? Pone e incorpora una semilla y esta semilla es lo que justamente empieza a desarrollarse y a fructificar. Dentro de este proceso de integración y desarrollo, justamente empezarles a hablar de lo que siguió en psicofisiología del poder, psicofisiología de la comunicación humana, psicofisiología de la integración, todo lo que se ha desarrollado justamente en estas bandas sintérgicas a través de lo que yo he seguido observando y trabajando en los entrenamientos sintérgicos como el estado de certeza, el factor de direccionalidad, los sistemas hipercámpicos y el liderazgo de conciencia. Digamos que en este proceso nosotros lo que vamos a hacer es observar desde esta perspectiva total y absoluta de esta base que es la teoría del doctor Grimberg y que justamente yo lo que les he venido platicando es que el doctor para sus experimentos utilizaba personas que tenían, digamos, entrenamientos en meditación o en alguna cosa y mi apuesta con el doctor siempre fue que todo esto era propio, total y absoluto de toda la humanidad. O sea, no tenían que tener alguna cosa especial, que veníamos justamente con esto que yo fui justamente observando, que es una habilidad, una habilidad humana de poder conectar con todo esto, pero como cualquier habilidad, hay personas que la tienen en una tendencia a desarrollarse más o una tendencia a, digamos, desarrollarse de una forma muy estándar. el ejemplo que siempre les pongo, todos sabemos cantar, pero unos cantamos nada más en la regadera, ¿verdad? Y otros cantan en el Palacio de Bellas Artes. Sin embargo, todos sabemos cantar. En este parte total y absoluta, entrar en este proceso de integrar nuevos conocimientos y nuevos saberes. En este proceso justamente de poder observar que este desarrollo del doctor de Jacobo Grimberg, ahora entre los ponentes que se presentan, que han sido personas muy cercanas a Neurosintergia, que han estado colaborando, trabajando, intercambiando información, estando en este proceso de integrarse, ¿no? Leobardo Peña también estará dentro de los asistentes, entrar justamente en este proceso de saber cómo es que cada uno de ellos, siendo personas tan normales, de hecho dice mi comadre de que probablemente venga. Ya hablaremos mi comadre, nomás regrese con bien, regrese con bien, ¿no? Y con una pata de jamón serrano y hablamos, ¿no? No es cierto. Tú ya regresa pues, que regresen con bien, tú y el peque es más que suficiente. Vamos, entramos en este proceso justamente de poder observar las repercusiones. Esto que estoy organizando para este año no es nada, nada fácil, porque es atreverme por primera vez a hablar justamente de lo que yo he ido observando, dar justamente un reconocimiento absoluto y especial a todas estas personas que un poco, este, en broma, un poco en chanza, les digo que son avatars codín, pero en pro, ¿no? En estado pro, este, digamos, observar cómo en ellos se ha ido desarrollando este equilibrio entre tener estas habilidades que estamos justamente integrando dentro de nuestra mentalidad y de nuestra integración colectiva como algo que es, existe y es real, que además dentro de sus vidas normales cotidianas, ¿no? Trabajan en una empresa, tienen su consulta, trabajan en asociaciones civiles, dan conferencias, hacen una gran cantidad de cosas, yoga, mindfulness, trabajan como investigadores en universidades, una gran cantidad de personas que hacen cosas, digamos, comunes, pero que digamos, dentro de su estado total y absoluto personal de su estructura, justamente integran este tipo de habilidades integradas total y absolutamente con este desarrollo normal y natural que es del ser humano. Finalmente, lo que yo les puedo decir, los que yo puedo observar, es que no hay vuelta atrás. Me voy a atrever a decir algo muy, me voy a atrever a decir algo atrevido. Es lo que sigue para la humanidad, integrarse dentro de toda esta estructura normal, sociopolítica, cultural Godín, Godinesca, integrar toda esta capacidad en estado sintérgico que, digamos, estructura nuevas maneras de correlacionarse e integrarse con el mundo. En este proceso de estar integrado con el mundo, lo que nosotros vamos a tener es, por necesidad, expandir estas siguientes habilidades. Ya se los he dicho en algunas otras ocasiones, que lo que yo he ido observando es que nuestro gimnasio son las meditaciones. Ahí vas y te ejercitas, ejercitas todo tu sistema nervioso en este proceso de comunicación con el preespacio, en esta comunicación que en el campo sintérgico. Y la parte en donde se aplica es en la vida cotidiana, para tomar una decisión, para obtener, digamos, cierta ventaja, se vale decirlo, para obtener justamente procesos de salud, para ofrecer apoyo, para ofrecer salud, para ofrecer una gran cantidad de cosas que estén justamente ahí integrados. Nos dice Dimensión Cámpica, desarrollaron direccionalidad, logran esa integración de información, y además desarrollaron todas estas personas que les mencioné, un liderazgo de conciencia fuerte y poderoso. Estamos hablando justamente de Víctor, de Fernando, de Paola, de José Luis, de Leobardo, de Joaquín, de Diana, de Katy, de Tania, de Mari Carmen, de Aide, un desarrollo total y absoluto. Y también hay otra Tania, Tania Negrete. Tania Negrete también nos acompaña, Tania Negrete. Es, digamos, ella por platicarle su historia, iba a decirte, es un avatar hipergodín, triplegodín, desarrolla justamente esta habilidad, la observa, la integra, la, no, no es que la desarrolle, sino la empieza a estimular. Y ahorita llega un momento en que es una mujer, ¿no? De esas que llamamos una mujer mágica, que en realidad es una, es una chica muy normal, que está ahí en este proceso. Dentro de las personas que también creo que merecen un total y absoluto agradecimiento, está Manuel Cervantes, que va a ser toda la cuestión de producción, va a ser toda la cuestión de los sistemas, la landing page y todo lo demás. Erika Pérez, Erika Pérez, que es como algo así, como, ¿cómo le podemos decir sin que se oiga feo, mi querida Erika? La parte del coaching para poder desarrollar todo esto. Está poniendo a nuestra disposición todos sus conocimientos de organización, porque quienes medio conocen a la RUT sabe que la RUT no organiza ni un bautizo, ¿no? Pero entonces, para eso tenemos a Erika. También tenemos el apoyo invaluable de mi hermosísima y súper queridísima Fanny Gómez, Estefanny Gómez, que también va a estar apoyándonos en la parte de información y que se ha vuelto un... Hay una persona muy importante para neurosintergia y para mi vida. Tenemos justamente a otras personas que van a estar integrándose poco a poco en todo este proceso y que van a estar presentes en este... este hermoso conceso, congreso. Nos dice, dimensión cuántica, este sistema sería como un internet inalámbrico. Sí. Lograr estados de certeza del hipercampo compartido. ¿Será la nueva comunicación? De acuerdo al doctor, esa es la comunicación directa. Él no le llamaba telepatía. Vayamos borrando ese término. El doctor no le decía telepatía, le decía comunicación directa. Porque la comunicación directa tiene ciertas estructuras mucho más complejas, digamos, y de mayor niveles de sintergia y de coherencia, a diferencia justamente de un simple sistema. Es decir, la rueda de un simple sistema telepatía. No, digamos que comunicación humana, comunicación directa humana tiene estas salvedades. A mí me encantaría que en algún momento pudiéramos medir la comunicación interespecies, ¿no? Entonces imagínate medir la comunicación tuya con tu perrito, tuya con tu gatito, ¿no? O sea, digamos, estas, digamos, animalitos que se vuelven tan importantes en nuestra vida, que son parte de nuestra familia, ¿no? Saludamos también a Leobardo, que ya también se unió en Instagram. Hola, Leobardo, te estamos presentando, que va a estar aquí. ¿Hablando de qué? Pues hablando de estas personas que ya sabían lo que ocurrió en el mundo, pero que no les entendíamos muy bien, que son nuestras culturas ancestrales y todo lo que hemos ido descubriendo, que justamente tienen esta vinculación total y absoluta con lo de ahora. Dice Cristian, maestro, una pregunta, ¿la visión remota sería algo similar? Digamos que la misión remota es de este tamaño comparado con todo lo que es direccionalidad, certeza, sistemas hipercánticos y liderazgo. Las personas que vienen a este congreso tienen estas cuatro condiciones que finalmente es es lo que observo a través de hacer esta integración con la teoría sintérgica. Entonces, visión remota, ellos te lo pueden decir, es un hiper pedacito enorme, pequeño, de lo que ellos y ellas pueden hacer. Saludamos precisamente, dice ahí, de neurosintergia, es la bajada de mi comadre, es la bajada de información. A Emanuel Kat Iden, saludos Ruth, saludos producción. Saludos. Siempre, don Rick, nos saluda a todos. Mi querida Esther Calderón, tú sí o sí vienes. No hay excusa, no hay pretexto, señorita. Aquí la esperamos. Dice también con Rafa, dice, ajaja Godinesca, es que creo que si estás integrado el campo, solo que no nos falta darnos cuenta. Comadre, usted se ha dado cuenta desde hace, desde que era muy pequeñita, porque además, justamente trae esta consideración de ir de generación en generación, así como las generaciones de cantantes o de nadadores, justamente está este proceso en donde descubriste que tenías esta habilidad desde que eras pequeñita. Raúl Gutiérrez, la evolución de la conciencia presencia, la vemos cada vez más extendida entre los humanos. Y te dice ahí de flores, el productor, gracias, 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 y Tania, que también nos está escuchando. Qué emoción, sí, Tania, te nos tienes que decir qué vamos a hacer con toda esa humanidad, que está ahí pendiente. Entonces, ¿qué hacemos? Recapitulamos y nos vemos en la nochecita, porque les voy a tener una sorpresa. Uno, dos y tres de noviembre. Diversas colegas sintérgicos. Joaquín Cámara, José Luis Muñoz, Cati Sarabia, Paola Concha, Víctor Ramírez, Fernando Sánchez Turrión, Cati Sarabia, Tania García, Mari Carmen Enchávez, Tania Negrete, Diana Lozano, Leobardo Peña, y una servidora, probablemente la comadre, y una servidora, porque además son tus fechas de cumpleaños, no te hagas, comadre. Dice Maite, si tengo que ir así será. Haremos una súper pachangona. Yo espero que venga Maite. Maite, te traes una mermelada, porque la que nos diste se acabó así. Y síguenos para que te llegue todo. Síguenos en qué, en Instagram, en Facebook, en YouTube, y en todo. Pero les tengo una noticia. Alce la manita, ¿quién es Comunidad Neurosintergia? Pues va a haber preventa para Comunidad Neurosintergia. Y digamos que en este proceso vamos a estar justamente avisándoles primero a Comunidad Neurosintergia. Ay, sorry, pero son mis carnales, mis cuates, mi banda, mi comunidad. Y pues con los primeros que chismeo. Y dice Víctor Manuel Pérez Ávila, yo sí voy. Me dice Adriana, ya tiene lugar para realizarlo. Tenemos cinco universidades que queremos acercarnos a ella para ver en cuál de ellas podemos llevar a cabo esto. Esto no es un evento esotérico, esto no es un evento, digamos, subjetivo. Va a tender a ser un grupo objetivo. Me dice Raque Pérez, los de Reynosa, ya estamos Comunidad, son mis brothers y mis sisters, ya los de Reynosa. Después de cómo me hicieron el domingo, mi querida Raquel, de menos, son mis brothers y mis sisters. De verdad, luego les contaré lo de Reynosa. Me metieron en un bucle temporal que yo hablaba y les daba curso y les daba curso y les daba curso y no se acababa el tiempo. Entonces, sí, obviamente sí. Entonces, nos estamos viendo bien prontito para la presentación abierta, tal y absoluta. Yo espero que cuando se haya la presentación total, pues ya estén todos los que tenemos que estar en este barco, que va a ser el primer Congreso Internacional de Neurosintergia. Ya les iremos avisando cómo están las cosas. Comunidad Neurosintergia, sábado 4 de mayo, 10 de la mañana. Sábado 4 de mayo, 10 de la mañana. Ok. Yo nada más les aviso. Es clusificísimo para ti. Por ser mi banda, por ser mi grupo, por ser mi todo. Eso incluye a los neuroespacios, obviamente. A los neuroespaciales, a la comunidad neuroespacial. O, como diría mi Pati Cervantes, a la comunidad que siempre está en los neuroespacios. Dice Adriana Cecilia, repórtense los de Guadalajara y nos vamos juntos. Hacemos el grupo, el viaje. Señoras y señores de Guadalajara, tengo pendiente ir a hacer el curso de factor de direccionalidad allá. Por amor a Dios, ya organizense, porque si me toca ir en junio, me voy a deshacer, me voy a derretir con una gelatina al sol y entonces van a tener que levantar al arroz con un volteador. Nos vemos en la nochecita para una sorpresa precongreso. Gracias chicos, chicas. Gracias comadre. La abrazo desde aquí, desde México. Pórtense bien. Bye bye. Bye bye.